Todos estamos acostumbrados al Wi-Fi, pero qué pasaría si te digo que existe una conexión inalámbrica 100 veces más rápida que el Wi-Fi. Acompáñame a descubrir un poco más sobre la tecnología Li-Fi. Mi nombre es Luis y esto es MitoDato. El Wi-Fi es una tecnología que desde que fue inventada se ha convertido en una suerte de oxígeno que nos permite sobrevivir en un mundo interconectado. Actualmente esta podría ser superada. Si bien su empleo no desaparecerá, sí que podría pasar a un segundo plano en favor de la evolución tecnológica que en un futuro próximo habrá presentado un nuevo sistema de conexión llamado Li-Fi. ¿Pero qué es la tecnología Li-Fi? Pues se trata de un sistema de transmisión de datos mediante la luz visible. La primera vez que oímos hablar de él fue en una charla de TED en 2011. Los principios de esta tecnología se basan en alterar la frecuencia de la luz visible entre los 400 y los 800 terahercios. Se usan bombillas LED que parpadean a tal velocidad que es imperceptible para el ojo humano, pero sí para un fotorreceptor que debe conectarse al dispositivo. Es el equivalente a conectar una antena Wi-Fi a un ordenador de sobremesa. Solo que en vez de interpretar la señal Wi-Fi, interpretaría una bombilla encendida o apagada como unos y ceros. A la luminaria se le coloca un codificador. La señal de internet llega a dicho codificador y la bombilla se enciende o apaga para transmitir los datos. El fotorreceptor se coloca en una zona a la que llegue la luz, interpreta dichos datos y permite la conexión. También se ha probado con rayos infrarrojos, lo que permitió conseguir una velocidad de 42.8 GB por segundo de descarga. Y en laboratorios se ha conseguido 224 GB por segundo. El Li-Fi tiene muchas ventajas, pero podríamos resumirla en tres. Velocidad, nula interferencia y seguridad. Entre las principales fortalezas de la tecnología Li-Fi destaca la velocidad, en donde los estudios indican que se podría alcanzar una velocidad de 10 GB por segundo, es decir, multiplicar por mil la actual velocidad del Wi-Fi. Pero las ventajas no se quedan únicamente en la velocidad. Se prevé que con el tiempo se pueda transmitir datos a través de energía solar, lo que facilitaría el acceso a personas que viven sin internet y con electricidad limitada. Además, los sistemas Li-Fi tienen una nula interferencia de radiofrecuencia con otros dispositivos, por lo que son soluciones a tener en cuenta para aviones y hospitales. Por otro lado, al ser necesario estar en contacto directo con el ASS de luz LED emisor, se refuerza la seguridad informática. Solo se podrán interconectar entre sí dispositivos alumbrados por la misma bombilla, eliminando los ataques o intentos de entradas no autorizados de dispositivos fuera de nuestro espectro lumínico. Sin embargo, esta podría ser una desventaja para este tipo de tecnologías, ya que si no hay luz, no hay conexión. Es por ello que se necesitarían muchas bombillas para cubrir una zona como una oficina o una casa. Por el momento, la tecnología Li-Fi está pensada para proyectos empresariales y profesionales, no tanto para el consumidor final. Sin embargo, esta se presenta como una clara alternativa futura a las actuales conexiones 4G y 5G. Bueno, espero les haya parecido sumamente interesante este video. No se olviden de compartirlo, ponerle like y suscribirse en el canal. Mi nombre es Luis y esto fue Mito Dato.